En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, No piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una I ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. En los tiempos donde abunda la soberbia y la presunción de que todo comienza con nosotros, normalmente se escuchan discursos y opiniones que señalan que recién ahora comienza a hacerse lo correcto. Que con cada una de estas autoridades, en el mundo, en la Iglesia, comienza esta institución. Que cuando llega a la jefatura, al fin empieza una administración adecuada en determinada empresa o lugar de trabajo. Lamentablemente, la soberbia humana no conoce límites. Cristo con genuina humildad, y eso que es el Hijo de Dios, dice que Él no viene a abolir nada, que Él no viene a pasar retroexcavadora. Lo que viene a hacer Jesús es a dar cumplimiento pleno a lo anunciado como voluntad del Padre desde siempre y que los seres humanos hemos distorsionado, hemos acomodado nuestro antojo o hemos desechado. Por eso, pidámosle al Señor que nos toque a nosotros perecer esta bienaventuranza que nos regala hoy el Evangelio de San Mateo. Aquel que cumple lo que Dios pide, y aquel que enseña a otros también, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque la ley de Dios pocas veces se vive en plenitud. Ojalá que nosotros intentemos vivirla en el corazón y testimoniarla a los demás. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes.